Quiero iniciar el mensaje de hoy contándoles una anécdota de cuando yo iba creciendo. Siempre nos preguntaban o se preguntan a los niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y mi hermana desde muy temprana edad tenía bien claro, siempre decía, yo voy a ser una doctora. Siempre lo decía. Mi papá es pastor y yo decía, yo voy a ser un pastor. Pero en mi mente, yo decía, yo voy a ser futbolista. Aunque mi papá quería escuchar que iba a ser pastor, yo decía, yo voy a ser futbolista. Estoy hablando cuando tenía quizás siete, ocho años. Al ir creciendo, me preguntaban otra vez, Moisés, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo escuchaba a mis compañeros, algunos decían, yo voy a tener barcos grandes, yo voy a ser un empresario, yo voy a comprar un equipo de fútbol. Y en mi mente yo decía, yo voy a jugar en ese equipo de fútbol. Pero mis palabras decían, yo voy a ser un pastor. La presión social me decía, Moisés, tienes que ser pastor. Pero en mi mente, yo decía, yo no voy a ser pastor, voy a ser futbolista. No me importa lo que ustedes digan, yo voy a jugar fútbol. Cuando fui creciendo, me di cuenta que no era tan bueno jugando fútbol. Y llegué a la universidad, empecé a estudiar teología. Y un día tuve que detenerme porque me acuerdo del sábado por la tarde en Sociedad de Jóvenes, yo pensando en el partido del domingo y todo lo que iba a ser en el partido del domingo. Y me tuve que detener porque en ese momento tenía una crisis de identidad. No sabía quién quería ser o qué iba a ser en el futuro o con mi vida. Esta noche vamos a estudiar un poco del libro de Marcos. Y donde encontramos el texto bíblico de esta noche, aparentemente hay una crisis de identidad del mismo Jesús. Jesús llama a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen las personas que soy yo? Una crisis de identidad es un periodo en el que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma. Dudas sobre su sentido de existencia, acompañados de sentimientos de vacío y soledad. Esto le produce una sensación de ansiedad al tratar de definir o redefinir quiénes somos o qué momento vital vivimos o estamos. Cuando Jesús hace esta pregunta, Él no la hace por sí mismo. La hace por nosotros. La hace por la multitud. La hace por sus discípulos. Antes de iniciar, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a hablar con Dios. Nuestro Dios y Padre celestial. Al abrir tu palabra, pedimos tu bendición sobre ella. Danos tu permiso para leer de estas sagradas escrituras. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Y Padre, enséñanos quién es Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. En esta noche, como el resto de este mes, vamos a estudiar del libro de Marcos. El Evangelio según Marcos. Se dice que Pedro era el que le estaba dictando a Marcos. Y Marcos básicamente es un evangelio un poco diferente a Lucas y Mateo. Marcos es un evangelio máximamente cronológico. Quiere decir que va del punto A a Z, básicamente en orden. A diferencia de Mateo, que lo hace por temáticas. Cuando Marcos escribe este evangelio, lo escribe con el propósito de enseñar quién era Jesús. Quiere que el mundo sepa quién de verdad es Jesús. El cambio de nombre para varias personas, a veces es un significado de trastorno de múltiples personalidades. Pero en el libro de Marcos encontramos tantos nombres que se le dan a Jesús. Pero Jesús no tenía ningún trastorno de múltiples personalidades. Jesús era el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y hoy vamos a estudiar un poco de quién era Jesús a través del libro de Marcos. El primer versículo del capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Aquí ya encontramos tres nombres que se le dan a Jesús. Jesús, el Cristo y también el Hijo de Dios. Jesús, interesantemente, es el mismo nombre que se le da a Josué. Yeshua en hebreo. Significa Jehová es salvación. El nombre de Jesús significaba que Él era la salvación. Cristo significa el ungido. Quiere decir que Jesús era el ungido que traía la salvación. Al inicio del Evangelio de Marcos, Marcos inicia diciéndonos quién es Jesús. Es el ungido que trae la salvación. Y la otra parte del texto nos dice, es el Hijo de Dios. El título Hijo de Dios también se utilizaba para los israelitas. Se utilizaba para los judíos. Hijos de Dios. Del derivado del mismo Abraham. De ellos lo sacaban. Y cuando se utilizaba este nombre, Jesús lo usa bastante. Y lo usa para demostrar humildad. Para demostrar que Él se humilló ante el Padre. Tomando el título de Hijo para llegar a esta tierra y poder familiarizarse con nosotros. En el Antiguo Testamento, así también como el Nuevo Testamento, se utiliza el nombre Hijo de Dios para describir a los judíos y para describir a los cristianos. En el primer capítulo, Marcos inicia de una vez. Jesús es el que trae la salvación y es el Hijo de Dios, el ungido. El segundo capítulo. Marcos, el capítulo 2. Encontramos a Jesús con el título de Hijo de Hombre. Denotando lo 100% humano que era Jesús. Lo 100% humano que es Jesús. Para estar familiarizado con la humanidad, Jesús necesitaba ser un ser humano. Entonces lleva el título, Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre, tal y igual como era el Hijo de Dios, demuestra que Él es el pináculo de la humanidad. En la cabeza de la humanidad. Quiere decir que Jesús es el que trae la salvación para el resto de la humanidad. En el capítulo 3. En la historia, cuando Jesús, las últimas partes del capítulo. Encontramos a Jesús llevando un título de hermano. Llevando un título de hijo. Y este título lleva cuando se le pregunta, Jesús dice, ¿Quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados a su alrededor. Luego el verso 34. Él dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Jesús toma el título de familiar. Jesús quiere ser tu hermano. Quiere ser tu amigo. Quiere ser el que está cerca tuyo. Sigue diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús no es un Dios externo. Jesús no es un Dios que se aleja. No es un salvador, no es un ungido que se aleja. Es un ungido, un salvador, un Dios que está tan cerca de nosotros como un hermano. Ama a todo tiempo. En el capítulo 4. Jesús toma el título de maestro. Y empieza a enseñar en parábolas. Empieza a dar explicaciones. Y es el maestro de maestros. Es tan importante su obra que no explicaba. No explicaba a menos. Él no repetía las cosas por repetirlas. Las repetía para que ustedes entendieran, para que nosotros entendiésemos. Es el tipo de maestro que no solo dice las cosas una vez. Sino que la repite tantas veces sea necesario para que nosotros entendamos. Es el maestro que no solo explica las parábolas a sus discípulos. Sino también que va y da otras parábolas con el mismo significado para dar a entender la profundidad de su mensaje. Jesús era el tipo de maestro. Jesús era el tipo de maestro que si era necesario predicar dos, tres, cuatro, cinco días la misma lección. Jesús lo iba a hacer para que su pueblo lo entendiera. En el capítulo 5, Jesús toma el rol de médico, de doctor, de doctores. Y él empieza a sanar. Es tan poderoso que tan solo con creer en él puede ser salvo. Él también sana a endemonados. La hija de Jairo tan solo cree, dice Jesús. Y cuando la ciencia falla y la ciencia dice, mira, esta persona está muerta. Ya no tiene salvación, ya no tiene solución. Jesús dice, talipta cumni. Que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Jesús es el tipo de médico que puede levantar aún de entre los muertos a sus hijos. Es el tipo de médico que tan solo con tocar el borde de su manto, sana a las personas. Tan solo si crees en él. El capítulo 6, Jesús de Nazaret. Él da una misión a sus discípulos. Y aquí toma el rol de pastor, en el cual él predica su iglesia. Entra en la sinagoga en el sábado y predica su iglesia. Y también es el proveedor de alimento. No tan solamente espiritual, sino también físico. Jesús es el tipo de pastor que se preocupa por sus ovejas. Que predica constantemente. Y no solo predica con palabras, sino también con actos. Ese es Jesús. En el capítulo 7, Jesús toma el rol de psicólogo. Y empieza a analizar a aquellas personas que están a su alrededor. A los fariseos, los hipócritas. Y empieza a darles consejos para que ellos cambien. Jesús no les estaba predicando para que fuesen perdidos. Jesús les hablaba para que cambiaran. Era el psicólogo que ya conocía tus problemas. Era el psicólogo que quería trabajar y transformar la vida y la mente. La forma de pensar, la cultura de las personas que estaban a su alrededor. En el capítulo 8, Jesús es el profeta que anuncia su muerte. Y también es el oftalmólogo que sana y abre nuestros ojos a las verdades bíblicas. Pero ahí en el capítulo 8, encontramos a Jesús haciendo la pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? En el capítulo 1 de Marcos, cuando Jesús es llevado para ser bautizado y se abren los cielos. Se escucha una voz, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nuevamente, aparentemente Jesús le dice para afirmar con sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Jesús, nuevamente inicia otra vez. Desde el capítulo 8, hacia abajo al capítulo 1, Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, a las multitudes, a las personas que estaban a su alrededor. Le estaba enseñando quién era. Era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo amado. Pero las personas no sabían. Cuando Jesús hace esta pregunta, muchos de ellos pensaban que era Elías o alguno de los profetas de la antigüedad. Porque ellos habían entendido después de la captura babilónica y del exilio babilónico. Ellos entendían que los profetas ya no hacían grandes obras, ya no hacían grandes milagros. Ellos vieron a Jesús como uno de esos profetas de la antigüedad. Que venía haciendo milagros. Pero no lo veían como el Mesías. Pocos lo veían como el Cristo. Jesús inicia otra vez. Y del capítulo 9 en adelante, Jesús tiene que mostrarle nuevamente quién es Él. Cuando Jesús hace esta pregunta, la gente ya lo había visto calmar tempestades, sanar enfermos, resucitar muertos, darle de comer a cuatro mil, a cinco mil. También habían visto cómo sanaba manos que ya no se movían. Había visto cómo Él sanaba a los ciegos, a los sordos y los mudos. Habían visto cómo Jesús había sanado a personas con flujos de sangre, con enfermedades de años. Ellos ya habían visto esto. Pero no sabían quién era Jesús. Jesús inicia otra vez. En el capítulo 9 En la transfiguración Nuevamente se escucha una voz del cielo El verso 7 dice Entonces vino una nube que les hizo sombra Y desde la nube una voz que decía Este es mi hijo amado El padre nuevamente está entronizando a Jesús para sus discípulos Para que ellos supieran quién era Él El padre nuevamente los enseña, les enseña Este es mi hijo amado Este es el que yo he enviado Escuchadlo a Él Él trae mis palabras Él es la salvación Él es el ungido de Dios El capítulo 10 Jesús viene siendo un consejero familiar Les habla a aquellas personas que están cerca de divorciarse Les habla a los niños Y dice Dejad a los niños venid a mí No se los impidáis Ora por ellos Los ama Y no solo eso Le da consejos de vida A los jóvenes Le dice No se preocupen por las riquezas Preocúpense Por la vida eternal Preocúpense por vivir conmigo En el capítulo 11 Jesús entra triunfantemente Como el osana Bendito es el que viene En el nombre de Dios Es el que viene En el nombre de Jehová Es el Es el Rey En los cuales muchas personas Se quitan sus vestimentas Y la tiran Para que Él camine Sobre ellos En el capítulo 12 Jesús viene con autoridad Y es un gobernador Que separa la iglesia y el estado Y le dice al pueblo Dad al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Jesús también En el capítulo 12 Es el Señor de David Al igual como la viuda Todo Jesús Es el que vale Todo En el capítulo 13 Jesús Es el catedrático Que nos enseña De la escatología De los eventos Que están próximos A ocurrir Y nos pide Y nos dice Oren Velen Porque el día Se acerca Es el que nos da señales Y que nos pide Que nos preparamos Para su venida Y también Es el que nos prepara Para su venida En el capítulo 14 Él es el ungido El que habla Constantemente Con Dios Y también El que nos insiste Por favor Ora conmigo Por lo menos Una hora También Jesús Es la persona A la cual nosotros O muchos de nosotros Hemos negado El capítulo 15 Jesús Es el sentenciado A muerte Es el que siente Ese desamparamiento De su padre Esa lejanía De su padre Es el que muere Por nosotros Es nuestro sacrificio Es el que toma Nuestro lugar Es el que es sepultado Por nosotros Pero gloria a Dios Por el capítulo 16 El último capítulo Del evangelio De Marcos Aquí Jesús El nazareno Ya no está En la tumba Ya Él Ha resucitado Jesús Es victorioso Por encima De la muerte Es el que tiene La llave Del Hades Es el que es La resurrección Y la vida Jesús Es Nuestra victoria A lo largo De su ministerio Según San Marcos Jesús Es nuestro Salvador Pero el libro De Marcos No solo Conecta A Jesús Y nos enseña Quien es Jesús También conecta Al resto De la Biblia Y lo conecta De tal forma Que no podemos Perdernos Eso Al igual Como en el capítulo Uno Juan Juan prepara El camino Para que Jesús Trajera Las buenas Nuevas De salvación Moisés Llevó a su pueblo Por el desierto Para que otro Yeshua Josué Los llevara A la Canaan Prometida En el capítulo Dios Dios Como hizo En Éxodo 20 Dios hace Y instituye El sábado Jesús Aquí en el capítulo Dos Le dice Yo soy El señor Del sábado En el capítulo Tres Así como El hombre De Dios De la antigüedad Sanó Esa mano Seca Jesús También sana La mano Seca En el capítulo Cuatro Él es el que Tiene poder Por sobre Las fuentes De aguas Como lo tenía Noé Como lo tenía Moisés Como lo tenía Josué Jesús es el mismo También que puede Convertir El agua En vino Que dice Calla Enmudece Y el agua Le hace caso Y sus discípulos Preguntan ¿Quién es este? Que aún La tempestad Aún el agua Le obedece Él Es Jesús En el capítulo Cinco Al igual Como Elías Resucita Al hijo De la viuda Jesús También Resucita A la hija De Ahairo En el capítulo Seis Al igual Como en la antigüedad Dios hacía Descender Maná Del cielo Jesús Levantando Sus ojos Al cielo Bendice Esos panes Y peces Y lo multiplica Proveyendo Alimentos Para su pueblo El capítulo Once Al igual Como David Es nombrado Rey Antes de recibir Su corona Antes de sentarse En su trono Jesús Entra Triunfalmente A Jerusalén Porque Él es Rey De reyes Y Señor De señores En el capítulo Siete Al igual Como Jonás Predica Contra una Multitud Que aparentemente Solo Era maldad Jesús También Predica Para con los Hipócritas Para que Cambien Su forma De ser En el capítulo Doce Al igual Como Dios Dio los Mandamientos Jesús Nos enseña Cómo guardar Los mandamientos Nos enseña Cuáles son Los mandamientos Más importantes Amarás a Jehová Por sobre todas Las cosas En el capítulo Catorce Al igual Como David Es traicionado Por uno De sus hijos Jesús Es traicionado Por uno De sus discípulos Al igual Como Samson Es llevado Ante un tribunal Y se burlan De él Jesús También Lo llevaron Y lo escupieron Lo abofetearon Se burlaron De él En el capítulo Quince Y dieciséis Al igual Como Moisés Es muerto Enterado Jesús También Y al igual Como Moisés Jesús Resucita Pero la diferencia Entre esas dos Resurrecciones Es que la de Moisés Es de poco valor Pero la de Cristo Es para la salvación De la humanidad La de Cristo Significaba Que nosotros Podemos ser salvos Mediante su vida Y su resurrección Ese Es Jesús Ese es El hijo De Dios En el evangelio De Marcos Se conoce a Jesús Como Jesucristo Hijo de Dios Señor Mi hijo amado Jesús Nazareno Jesús El nazareno El santo de Dios Este hombre Hijo del hombre Esposo Señor del sábado Maestro Maestro bueno Hijo del Dios altísimo Carpintero Hijo de María Profeta El Cristo Hijo de David La piedra La cabeza El ángulo El pastor El hijo del bendito El rey de los judíos El rey de Israel Esos son dos títulos Que lleva Jesús Pero para ti Jesús pregunta ¿Quién soy yo? Jesús demuestra a través De Marcos Todo lo que Él puede ser Y aún más Tiene que demostrarnos Pero Él te pregunta Para ti ¿Quién soy yo? Te pregunta En tu vida ¿Qué lugar Tengo yo? El capítulo 15 El centurión Responde El verso 39 El centurión Que estaba Frente a Él Viendo que después De clamar Había expirado Así Dijo Verdaderamente Este hombre Era El Hijo De Dios El mismo Al cual Dios Había dicho Este es Mi Hijo Amado El centurión Dice Verdaderamente Pero ese mismo Hombre Un ángel Proclama Más adelante No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue Crucificado Ha Resucitado No está aquí Mirad El lugar Donde lo pusieron Jesús Es Nuestra Salvación Yo no sé Que parte De Jesús Necesitas Tú hoy Quizás Necesites Un sustentador Él es El pan De vida Quizás Tú Estés sediento Él es El agua El arroyo Y si tomas Y si bebes De ese agua Jamás Tendrás sed Quizás Tú necesites Fe Él es El autor Y el consumador De nuestra fe Quizás Necesites Amor Él es Amor Quizás Necesites Perdón Él es El cordero Inmolado Que quita Los pecados De la humanidad Quizás Necesites Enseñanzas Él es El buen Maestro Sanidad Él es El médico Por sobre Todos médicos Esperanza Él es La resurrección Y la vida Salvación Él es El que viene Pronto Y su galardón Consigo Querido Hermano Hermana En esta noche Por favor Yo te suplico Que cualquier Parte De Jesús Cualquier De sus facetas Cualquiera De sus nombres Aférrate A Él Porque en Él Hay salvación Que Dios Les bendiga Hijo De sus Llego Quinta De sus Llego